Presita la la esmari por metida le fue mal a mí me avisa cuando ya tenga un cambio en tu cara y a por qué lo mismo te mira igual que y se te mira más grande la frente a la chiquilin a la chiquilin a la chiquilin y yo soy frentuda depende del pelo yo creo que por eso no quiero tres dedos tres dedos normal cuando tienes cuatro ya es frentuda yo tengo tres yo soy normal pues la paterna cinco las manos se le va a enter a la paterna hay que medirse la paterna hay que medirse la la norma si es frentuda la vamos a medir pero los tres tienen que ser tres normal que hizo la angie no me diga que el mail lo arruinó no coló la cal y ahí porque estaba arruinada la calos palos guanábana este chivo y el palo de limón que yo estaba sembrado que había sembrado aquí le voy a decir lo que me dijo la tía llane la llane no te creo la llane no es así no me de qué porque la estamos preguntando cómo va y y preguntando nomás la calcó hecha y se estaba como de solver ajá pero así me ha costado como que tengo un montón de chivo voy a estar contenta me llega a saber cuál es lo que te ha hecho así contenta el pestañol que te ha echado en las cejas eso es lo que pestañol te ha puesto es que mis pestañas son así porque son pestañas yo pensé que pestañas te ha echado te miraba un poco más decente la cara como una pijulla con pestañas te miraba jajaja ya ve que la mujer aquí vamos a hacer la nota al molino que no deja chara el mar y ese molino vale como 1500 para que no sirva la dejó bonita aquel día la masa vaya ahí me cuenta vaya ahí me cuenta pero me cuenta diga como casi no es chambroso usted vamos diga ah experimento así andamos haciendo un experimento social decir ah paterna te queríamos hacer un experimento social andamos haciendo un experimento social primero quítate la gorra segundo cuatro dedos cuatro dedos eso es seña que si sofre en todo la frente normal para el pelo ah osea que sigue todavía para allá una mano una mano seis dedos jajajaja esta dicha ahí te acaba espérame vos tambien sofre en toda mira se le van los cuatro dedos la mano espérate juepuchica el pelo también te lo tapa cuatro dedos osea que mira frentuda mira la angie mira la angie tres dedos ve mira yo tres dedos y hubo cuatro dedos no pero de los tuyos te olviden de mi dedo no pero mi tío aquí le llega el pelo si lo que pasa es que los frentudos dicen de que es así estirada la frente porque tiene más cerebro que los normales ah pues con razones no lo saben desarrollar pero cerebro tienen grandes si lo malo es que es que se tiene que activar ajá se tiene que desarrollar osea que hay este hay diferentes tipos de cerebro hay mas grandes que otros claro hija claro yo pensé que todos teniamos un nuevo cerebro no osea que el mio mas pequeño es que el de estos si con razones alipasmadas ajá exactamente por ejemplo la besi manate la besi dos dedos tiene de frente ah cabezota la de mar no pero cabeza es diferente a cerebro la frente la que mire mire desde aqui como le mira la gran cabeza oiga la wey te dijo metida mira no porque yo ando trabajando enniñando en la camara y se ando trabajando en la hey gran trabajo solo secando caras y voy esta camisa aqui al frente tiene la cosa por la anda al revés no a ti eh y eso que no eso normalmente va en la etiqueta otra huevona mira que solo haciendo de la la y ya no aguanta eso ah estan aragana y y y y y me dice ah algo asi ya te voy a contar lo que me dijo me dijo ah del carmen vengo me dijo ajá es de alla de oriente va del carmen vengo me dijo porque ya estuvieron las fiestas me dijo pero ah ya esta aburrido ya eso porque le digo yo ya digo yo porque ya se la trajeron ustedes ya jajaja El bicho, mira, si viene con ese bigote horrible, me vas a traer una rasuradora y se lo cortas vos ahorita mismo. El pelo sí está bien. Corta el bigote y sabe lo que le digo. No, me dijo, yo no, a la cama le voy a decirle. Y eso le dije de ayer, le dije. Mira, desgraciado, si no te rasurás ahorita te vamos a rasurar. ¿Y por qué no te lo rasuraste el bigote? ¿Por qué no te lo rasuraste el bigote? ¿Qué fue lo primero que te dije ayer? Las bichas te tienen que andar besando porque ellas te quieren besar a vos. ¿Y entonces quitaste ese bigote? Le puse a uno cuando lo besas. Imagínate ayer el reto de la Jennifer de besarte y uno dice que después todos los labios le puse. Rámalo de la nariz así. ¿También? Ajá, sí, por favor, trae la señal. Pero, 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 pero. ¿Qué no me agarré la mano, hombre? ¿Qué no me agarré la mano, hombre? Espérame, espérame. Nos anda muy grande. No, me agarré la mano. Espérate. 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 No me pongas nervioso. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ay, no hasta yo sentí. Vaya, mira, imagínate este pelo va. Una bicha te quiere dar un beso y este pelo le queda trabado en los labios a ella. Así, en la... Ay, no. Pululo así, anda. Te defiendo, está bien el arrona del hombro. No le hagas caso, no le hagas caso, choco. Por eso lo está dejando el pululo, le dijo. No, que fue a cortar el pelo. No quiso que le cortaran el bigote, el desgraciado. Te vas a ver así bien ricote, bien papi rico. Vamos a quitarlo ahorita. No tiene usted para quitarlo. Ya, ha entrado el paterno. Está bonito el corte, está bien. Un poquito más corte te voy a quedar aquí porque rápido te crece. Despeden el corte, despeden el brileto, te depende el bigote. De nada, despeden el corte. Tambén halocotero. De nada, duro. pero no es que acá tenemos un poquito pelito pero a este lado bigot digo barba ahora me refería y ya me creció ya está apoyando que es como no raya nada porque no nada 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 creo que le sirve a las bichas para decir que depende como tenga la sensibilidad por la vibración y eso le pasa a la cera a la mía diferente no corta en el largo solo pero en otro vaya para ver si miran la pasada de rasurado no si está rasurado porque porque vos sos peluda entonces quiere decir que te sale bigote porque a todo esto de acá tenemos un montón de pelitos y aquí también tiene barba pero aquí aquí si te ha pasado la rasuradora y aquí también se la pasa pero usted misma y por eso 50 centavos vale y no alcanza aquí estás el vivo yo tenía una gran inseguridad de las patillas de la pinza y se está mujer yo veía a otras mujeres que se hacían a cola y no tenían nada estaba y yo decía como hago para que se me ve igual vengo yo y agarro una respiradora y me quito ay no me hacían bullying por esto una vez me cortaron me cortaron el cepillo me cortaron el cepillo hasta aquí y a mí no me gustaba y yo dije si me lo agarro y me lo corta ya me va a quedar igual así otra vez y agarré y me agarré y me cortaron aquí y me lo cortó por esto no tiene carga por eso por eso me acostumbré a su carga caja pero ya te ves diferente mira más limpio más limpio te ves hasta más guapo si y así no muy muy sucio de miedo como memo a este porque no la tiene la regla de línea como chuga va quedé a tres pelitos hoy chile o hilo hombre o esa barba no cuenta